Increíble lo que acaba de pasar, hoy amigo que tiene una Wii vamos a un nivel más avanzado y único Hoy vamos a desbloquear, tener, instalar el menú secreto de la Wii, la que te va a ayudar en muchísimo Ya en este canal lo desbloqueamos, hicimos, ahora si vamos a un nivel más importante y único Te presento Preloader, esta cosita va a ayudar muchísimo a tu Wii y te voy a explicar todas las funciones que tiene Para eso ocupamos obviamente nuestra Wii, la memoria SD, ya liberado con todos nuestros tutoriales Este es el último paso diría yo para todo, que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente En el comentario del video y en la descripción, acabo de dejar esta paginita que está aquí Ok, aquí pueden descargar directamente, vamos a descargar, ahí descargar, vamos a que descargue Y ya descargado, lo abrimos con Winrar obviamente, no me importa nada de lo demás Lo abrimos con Winrar y este aquí o aquí menú secreto Wii, vamos a abrirlo y aquí vamos a nuestra memoria SD Aquí estamos en nuestra memoria SD, como ustedes la conocen con todo lo del paquete de Wii Si no lo tienen consiganlo, ahorita que está en descuento Esto aquí dice Apps, vamos a enviarlo directamente también acá, Apps Como ven ya lo había descargado, no me acuerdo porque lo tengo, igual lo voy a reemplazar Y ahí está, aquí tiene que estar en nuestras cosas el Preloader, ahí está, es todo Ahora vamos a cerrar esto y vamos directamente a nuestra consola Wii Ok, ya estamos en la Wii, ya metimos la memoria SD Ustedes saben que hacer, vamos al Home View Channel, obviamente ya liberado Y esto es lo que tenemos que hacer, ok Ahí ya cargó todo, búsquense el Preloader, aquí ya está, lo acabamos de poner Le damos en Cargar y vamos a hacer los siguientes pasos Tranquilos, no pasa nada, les voy a explicar cada cosa, lo que tenga que hacerse para que no pase algún problema Vamos a que inicie y aquí dice, para instalar el Preloader o actualizar también en caso El botón Plus o Más, listo, o el botón A cualquiera de los dos, ok Ya está, si todo sale en verde, todo está perfecto Y como pueden ver, es todo Ahora, vamos a hacer lo siguiente, ok Vamos a apagar la consola y van a presionar el siguiente botón Reset y Power al mismo tiempo Por ejemplo, presionamos el botón Reset hasta que aparezca el menú Ok, vamos a presionar Reset y Prendido y va a pasar esto ¡Listo! Como pueden ver, ahí está No está el menú, no hay problema, no pasó nada Esto solamente pasa cuando presiona el botón Reset y Prendido Vamos a explicar un poco lo que pasa aquí Bueno, este es el Preloader Y una ventaja muy grande de esta cosa Es que desde el primer segundo puedes manejarlo con control de Gamecube Ok, miren, desde el primer segundo conectado ya puedes moverte al menú O sea, no hace falta que te vayas al menú del sistema Ya puedes entrar con este directamente al Homebrew Channel Para seleccionar cualquier juego o emulador o lo que quieras fácilmente Miren, entramos y así está ¿Ven? No ocupamos ya control de Wii No ocupamos entrar al menú y seleccionar Homebrew Channel Simplemente entramos como Dios quiera, ok Ahora, vamos a volver a hacerlo Apagar y Reset Regresamos al Preloader Ahora, vamos a hacer lo importante ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podemos lanzar un título directamente también por acá Títulos de todo lo que hay en nuestro menú de Wii Sin obviamente ocupar el control directamente al menú Si es que no hay problema, regresamos Podemos crear el disco directamente por aquí También no hay problema Entrar al Bot.me Para los que son más expertos, saben qué onda Pero sobre todo también, instalar aquí archivos Podemos instalar alguna otra cosa Pero hagamos a lo más raro e interesante Primero, aquí en System Menu Hacks ¿Qué vamos a hacer aquí, amigos? Aquí lo importante Aquí podemos desbloquear o bloquear cualquier cosa Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente Para la gente que tiene problemas con su Wii A la gente que sale la famosa actualización de disco Cuando ponen un disco original Y el sistema les pide Aquí lo pueden quitar, ok Bloquear, actualización de disco Bloquear, enable, ok Actualizaciones de internet también lo pueden bloquear Saltar la pantalla de saludo del inicio También lo pueden bloquear, ok No nos va a aparecer de pronto Batalla de regreso al menú de iniciar También se puede quitar o nada Podemos aquí mover el canal disco Mucha gente que labore, que siempre está ahí Lo podemos mover también Podemos hacer cositas como el parche Win-Fi también Corregir 480p en el menú del sistema Por si quieren que sea mejor Primero copiar partidas Para los que van a pasar alguna partida a otra Wii O quieren formatearla Ya pueden hacerlo, enable, ok Ahora, esto es muy importante, gente Región, free, todo Para la gente que me ve de otros lados Y que no les aparece el juego Que no dejas de instalar nada Aquí ya Pongan en esta opción Y no te negan ningún problema Región, free, todo, enable, ok Es todo, ok Lo demás Yo digo que si lo dejen No le muevan nada Así es que Aquí pueden ver otras opciones No hay este tema También voy a quitar esto Para que sea mejor Y también corregir 480p en el menú Para que sea mejor Ahorita vamos a hacer como nos vemos Y ya No arrancamos el canal disco También se puede Todo se puede hacer aquí, amigos Vean, un error del disco De este también se puede Como comprobado También todo se puede Listo Así es que No hay problema De nada, gente Guardamos Save settings Se salvaron Si quieren regresar Ahí saben como hacerlo Y simplemente Aquí también podemos poner Una contraseña Por si no queremos Que nadie se meta A nuestra Wii Podemos tener El cursor electrónico También por acá Podemos tener El cursor electrónico Por acá Y aquí en confesiones También podemos hacer Varias cosas, ok No les digo que lo muevan a todo Pero ahí está Tener a estar al disco En el inicio También se puede No les recomiendo eso Apagar o reiniciar también Regresar al sistema de menú Autorreboot Todo aquí se puede, amigos Y ya Es todo Regresamos al menú Y nos vamos Al sistema No hay un miedo Igual Son consejos muy prácticos Regresamos al menú Y no pasa nada, amigos De hecho sí Creo que se te mejoró un poquito La visión, eh Si es que, amigos Es el menú secreto de Wii Dudas o preguntas En la caja de comentarios Se las saben Y recuerden suscribirse al canal Porque queremos llegar A más stories Y recuerden que el paquete de Wii Está disponible con un descuento Para todos los que quieren todo esto De un solo golpe Aprovechen la promoción Link en la descripción Nos vemos la próxima Y adiós Bye bye Au revoir